Fui atacado sexualmente violado, esta vez con un tubo, y los violadores me decían que era porque al gobernador del Estado de México se le respetaba, así como al presidente municipal, Herudiel Ávila Villegas. Se me niega el acceso nuevamente a la justicia, porque he decidido huir del país para poder proteger mi vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.